¡Qué buen programa estás viendo mi hermano! Es el Magazine, el Magazine Zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Magazine Zuliano Este programa que recoge todo lo que es el personaje, las tradiciones, costumbres del Zuliano Y personajes que nos dan brillo en Venezuela y fuera de Venezuela también En esta oportunidad le tocó el turno a un personaje que ha venido trabajando desde muy niño Con un instrumento como es el 4, un instrumento tan zuliano dentro de la gaita Y aquí estamos en su residencia Se trata de Jorge Polanco, quien está aquí con nosotros en el Magazine Zuliano Y quiero que, Jorgito, tú saludes a la gente que está en sintonía del Magazine Porque tú eres un talento que está demostrando que el Zulia vale en Venezuela y en el mundo Muchísimas gracias hermano, para mí es un honor Te estoy infinitamente agradecido que me brinda la oportunidad de estar en este prestigioso programa Programa que siempre sigo porque ayuda a entrecer los valores Los nuevos valores y nunca perder los valores que tenemos en este Zulia tan importante En cuanto a música se refiere, con tantos talentos en la gaita Y muchos talentos jóvenes que están haciendo carreras a nivel nacional e internacional de la música Orgulloso de estar en tu programa y vamos a contar un poquito de todo lo que venimos haciendo Y lo que estamos por hacer Así es, bueno Jorge, ya tiene ya tiempo radicado en Caracas Y ha venido trabajando con Serenata Guayanesa, con el tío Simón, con un solo pueblo Desde el Zulia trabajó desde muy jovencito Jorge con las espiguitas del Padre Vilce Hiciste carrera, bueno tienes una experiencia, a pesar de tu corta edad Una experiencia demasiada grande, ¿no? Si se puede decir, en los actuales momentos también trabajó con Huáscar Barrada 12 años con Huáscar 12 años Y bueno, es mucha la experiencia y mucho lo que tienes que contar Claro Pero vamos a empezar por el principio Espeguitas del Padre Vilce, me imagino, era cantante Bueno, fíjate, las espiguitas fue no tanto el inicio, ¿no? Porque yo tuve una escuela autodidacta Que recogí, pues, de lo que veía desde muy niño Un ambiente familiar netamente musical Por parte de mis abuelos, mis padres y mis tíos Bueno, yo vi eso desde muy niño, ¿no? Yo siempre he dicho que el muchacho es muy producto de lo que lo rodea O es producto de lo que lo rodea Y eso lo vi y lo tomé desde muy joven, pues A mi casa solían llegar personas ligadas al ambiente musical Y conocí a la gente del Grupo Candela Especialmente Jesús Morillo Que me lleva a mí a una escuela de música Se llama El Cuartío de la Arepita Ahí yo llegué ya a esa escuela Ya con cierto camino trazado Que ya tocaba el 4 y cantaba De manera bastante aceptable para un niño de 4 o 5 años Y bueno, estuve mucho tiempo ligado a la gente del Grupo Candela Lo aprendí muchísimo Y voy a agradecerles eternamente por aprender un poco más allá De la música azuliana Si no, ellos eran un grupo que investigaban La música venezolana en general La música de tambores La música de los joropos Las parrandas centrales Y aprendí de eso muy niño, ¿no? Después de ahí, pasé a cantar música venezolana Y música también mexicana Y cuando llegó a La Arepita de 9 años Fue a través de un programa que... O fue por un programa que iba a hacer El Padre Vilche De música azuliana llamado Volantines Y me llega Miguel Ordóñez hasta allá Y bueno, ahí estuve dos años Donde canté en dos discos En el año 89 y 90 Grabé unos temas de Ramón Rincón Y algunas versiones que se hicieron en ese disco Yo cantaba Tocaba 4, pero siempre para mí lo fuerte fue el canto Una vez llega el proceso que todos tenemos que pasar por ello Del cambio de voz Dejo de cantar y me dedico Por mi afán de seguir en la música Porque definitivamente la música Siempre fue mi vida desde muy niño Llegué a tomar ese instrumento Que para mí siempre fue muy fácil Yo a pesar de que lo primero para mí era cantar Dominaba el instrumento de una manera Este... para mí muy... Muy fácil como lo dije Tocaba temas como El Diablo Suelto Y versiones del joropo a corta edad De ahí yo formo parte de... Estando en el grupo Candela Conozco a un cuatrista en Caracas Llamado Che Hurtado Que fue el inspirador de mi estilo musical Ya yo hacía allá como te dije El trabajo de su lista Y bueno, él y yo hicimos una... Una amistad muy bonita Y de ahí me lleva De su amistad Por acercarme a toda la gente de Caracas Estuve mucho tiempo trabajando En el programa de Simón Mía Pasé por Manos María Teresa Sassín Reynaldo Varma Luis Silva Y bueno, eso fue una experiencia muy bonita En la música venezolana ¡Gracias! 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 ¿Qué buen programa! Estás viendo mi hermano Es el Magazine El Magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Qué buen programa estás viendo mi hermano Es el magazine, el magazine zuliano Exaltando siempre la musicalidad De nuestros artistas con gran calidad Magazine zuliano Para disfrutar Un saludo a toda la gente que disfruta del magazine zuliano Nosotros somos Caibo Y los invitamos a vernos a través de Niños Cantores Televisión Un saludo 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 a través de Niños Cantores Televisión Continuamos en el magazine zuliano Desde la residencia de Jorgito Polanco Aquí en Maracaibo Apenas tiene 32 años Y en 32 años se da el lujo de haber estado con Reinaldo Armas Con Simón Díaz Con Un Solo Pueblo Ha compartido con Senata Guayanesa Huascal Barrada Oscar de León en estos momentos Pero hay una persona que te marcó Si es posible Jorgito Que se trata del maestro Aldemano Romero Sin duda alguna Yo el maestro Aldemano Romero Definitivamente ha sido el músico más importante Que ha nacido en la historia de este país Por muchos factores Porque primero fue creador de un ritmo Llamándolo Onda Nueva Que él se atrevió en los años 70 A cambiar la música radicalmente En vez del arpa agarró el piano La maraca por la batería Y bueno, eso fue una revolución musical que hizo Y el maestro Aldemano Romero Nos dejó tanto Dejó más de 40 obras sinfónicas sin estrenar Al momento de morir Y bueno, yo lo conozco en el año 2000 Donde por ser fanático de su trayectoria musical Y de por ese ritmo Onda Nueva Que todos conocemos Siempre tuve la inquietud De preguntarle mucho a él A pesar que era una persona muy cerrada Siempre tuve mucho feeling Pues los dos Y en el año 2004 Él me llegó a comentar Que él tenía Más de 20 conciertos para ese momento Hechos para cada uno de los instrumentos Para sinfónica Para orquesta sinfónica Que había hecho conciertos para Arturo Sandoval Para trompeta Para Paquito Rivera en el saxofón Para tromón Para flauta Para guitarra Entonces yo le llegué a decir Maestro, ¿por qué usted no le hace una obra para el 4? Entonces él mencionó Que el 4 es un instrumento muy difícil Porque suena muy poco Y tiene una cuerda Que en vez del darre Cae a un sí El único instrumento del mundo Que en vez de descender Ascender Desciende Entonces bueno Entramos en esa discusión Yo en ese momento Recibo la invitación De la orquesta sinfónica de Maracaibo Para en sus 50 años Tocar el concierto de Aranjoé El concierto de Aranjoé Es el concierto escrito para la guitarra Más famoso en el mundo Subamente complicado con 6 cuerdas Por supuesto con 2 menos Y mucho más Entonces bueno Yo hice la adaptación para el concierto Los estrené en Maracaibo Y me tocó llevarlo A la sala En la aula magna de Caracas En ese mismo año 2004 Y el maestro Romero Estaba en primera fila Viendo el concierto Una vez terminé el concierto Él se fue al camerino Y me dijo Yo estoy muy orgulloso de ti Y en este momento Comienzo a escribirte una obra para el 4 Para fortuna mía Así fue Él me dejó una obra escrita Hecha para 4 orquestas La única que existe en este momento En el país Y se llama La Gaita de Polanco Y es una gaita azuliana Que orgullo Que orgullo para Una persona tan joven Como Jorrito Polanco Que el maestro se le acercara Y te dijera Que te iba a hacer ese trabajo Jorge Pero También estuviste con Huascal Barrada 12 años Huascal Barrada Un zuliano Que llegó a Caracas Y también Está haciendo un trabajo Muy importante desde Caracas Inclusive Ha hecho trabajos En el teatro Teresa Carreño Ha llevado para allá La Gaita También Porque ha estado con él Betulio Medina Neguito Borja La gente de Huaco Cepeda Hemos visto Ese trabajo que él ha realizado Unos trabajos muy importantes En video Pero ese trabajo contigo O ese tiempo Que tú has estado Con Huascal Barrada ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno primero Que hay una Una bonita relación personal Somos Personas muy Muy cercanas Pues En cuanto a amistad Y Huascal es un ejemplo Un ejemplo a seguir Es una persona Que es un Trabajador A 24 horas del día Para su carrera Y eso es admirable Pues yo Bueno en esos 12 años Llegamos a Como a retomar Aquello que hizo El Demaro Pues la nueva onda De la música venezolana Que fue con el disco Candela En el año 2000 Que bueno Paralizó los teatros Y hacíamos Conciertos increíbles Como ese que pasó En el Teresa Carreño Y volvió a retomar Los conciertos De invitar amigos Por eso fue Cepede Vaneguito La gente de Huaco Y llegó a A captar La música venezolana A la gente joven Por verla retomar Pues Es un trabajo también Que venía haciendo La gente del ensamble Burrufío La gente del cuarteto Mucha gente en Caracas Pero Huascal Yo creo que fue Un lado más allá De lo elitesco De lo comercial Y de verdad Que eso fue Una experiencia muy bonita Estuvimos por Todos los continentes Hicimos una ida Súper larga Por Asia Junto a Cecilia Todos estuvimos En Filipinas En Manila En tres ciudades De Corea Tres ciudades En Japón De verdad Que fue una experiencia Increíble Llevando la música venezolana Bien Ha recorrido Parte del mundo Como podemos apreciar Nos está contando Jorito Palanco Tiene una gorra De los rojos Cincinnati Pero no creo Que Aquí en Venezuela ¿A quién le va? A las Águilas de Zulia Lógicamente Eso tiene que ser así Vamos Jorito A comerciales Y ya regresamos Con más del Magazine Zulian Un abrazo A toda la gente Del Magazine Zuliano Y la invitación A todo el pueblo Del Zulia Para que continúen Viendo este programa Muchísimas gracias Por su cariño Muchísimas gracias Por su apoyo Su amigo de siempre Leonardo Villalobos Y felicidades al Magazine Que buen programa Estás viendo Mi hermano Es el Magazine El Magazine Zuliano Exaltando siempre La musicalidad De nuestros artistas Con gran calidad Magazine Zuliano Para disfrutar Para disfrutar Seguimos en el Magazine Zuliano Sueño Venezolano Producciones Esta es la productora Que maneja Jorge Polanco Que la maneja Desde aquí mismo Desde Maracaibo Desde el Zulia Desde donde Nació Y se ha criado A pesar de que está Con Oscar de León En los actuales momentos Pero Jorge Vamos a hablar De esta productora De sueño Venezolano Producciones Este Hay muchos jóvenes Que nos están viendo Mucho talento Agrupaciones Que Tiene que tener Un artista Primero que nada O un talento Para estar dentro De esta organización Sueño Soñar Nunca Nosotros podemos Dejar de soñar En Maracaibo Precisamente En el Zulia Hay tanto talento Y Venezuela Por supuesto En la música Y nosotros Estamos En busca Tú que has estado Jorge Disculpe que te intervenga Tú que has estado Por muchas partes del mundo Y a nivel nacional En los llanos Imagino con Reinaldo Armas Con Con Serenata Guayanesa Con un solo pueblo Y tienes una experiencia Para poder hablar sobre esto ¿Tú crees que en Venezuela Hay un estado Que Que haya más cantantes De aquí En Maracaibo En el Zulia? No, no Eso no existe Yo no Respeto mucho Que la gente dice De la capital musical De Venezuela Que es Marquisimeto Igual tengo grandes hermanos Y siento un gran respeto Por todos los músicos De allá Pero en Maracaibo Últimamente En el estado de Zulia Y quiero hablarte De la Costa Y en todo el lago La mayoría De los artistas De los grupos Que están pegados Y músicos Que hacen carrera En Venezuela Son de allá Bueno Si revisan La supermanda de Venezuela Huaco Casi todo de allá Pero no Casi todo no Estamos hablando De Luis Fernando En el momento Y Ronald Pero si vamos A tiempos atrás De Huaco Vamos hablando De Ricardo Hernández De Amirka De Zundin Ahorita En los actuales momentos Te respeto eso Si, si Claro En los actuales momentos Te hablo de ahorita En los adolescentes Por ejemplo En una orquesta de salsa Que nos representa También en el mundial Casi todos son de acá Y muchos del Zulia Y bueno Hay mucho En el ámbito clásico Los blancos Vienen de allá Los blancos Son los mejores del mundo Son la verdad Que eso no tiene comparación Que solamente Los acabo de ver Hace un rato Y bueno Son los mejores Aparte que son un show Bueno Quiero decirte Que el Zulia Es la Hablando Este horito De grupos de gaitas De huaracha Tantas agrupaciones Que hay aquí En Maracaba Y en el Zulia Es difícil Que un estado de Venezuela Tenga tantos artistas Y tantos cantantes Como tú El maestro Villo lo decía Si quieres buscar un cantante Vete al Zulia Y se llevó unos cuantos de aquí Si señor Si señor Así es Bueno Vamos a hablar de este trabajo Que estás realizando Con Oscar de León Bueno Con Oscar de León Este Eso si verdaderamente Es el gran sueño De mi carrera Yo siempre tuve mucha afinidad Con la energía Y la musicalidad Única en el mundo Como la tiene el sonero Oscar de León Pues Del 2006 Tuve la oportunidad De grabar un disco Para una empresa privada De Calixos En Guayana Él iba a cantar Una canción de ese disco Él llegó en el momento Que yo estaba grabando Los cuatro Y el tres De ese Calixos El tres cubano Es un instrumento Por supuesto Ya de Cuba Como el cuatro nuestro Pero se utiliza En esos ritmos Afro-caribeños Bueno Llegó Y le gustó mucho Cuando estaba tocando Hablamos ahí Y se fue Y después lo conseguí En un show En Maracaibo Casualmente En un club privado Donde me invita a tocar Y de ahí fue La afinidad entre los dos Hoy en día Tenemos una gran Gran amistad Este Yo estoy ahí A su lado En la tarima Siempre estamos Compartiendo muchísimas cosas Tengo la oportunidad De tocar casi todo el año Con él Hacer viajes Por todo el mundo Y bueno Eso me llena Mi orgullo Porque es el artista Más importante Que tenemos En nuestro país Y es un orgullo Que La voz Más representativa Y más espectacular De la música latina En el mundo Sea de acá de Venezuela Bien Ya estamos llegando A la parte final Del espacio Jorgito Vamos a Que tú le des un mensaje A toda esa gente Que te está viendo Aquí en el Zulia Y luego de esto Vamos a verte en escena Que es lo más importante Bueno Primero agradecerte La oportunidad que me brindas De estar en este prestigioso programa Y quiero dejar El correo De sueño Venezolano Producciones Suenovenezolanoproducciones Arroba gmail.com Es un sello Que estamos dispuestos A ayudar Y hacer el sueño En realidad De hacer La producción discográfica O por lo menos Iniciar la grabación De la gente que lo desea Ahora estamos A puntico de lanzar Un disco Que le hicimos A Betulio Medina De música venezolana Donde está Una parte de homenaje A Benito Quiroz Y una parte de música romántica Y bueno Espero que nos hagan llegar Su correo Para poder cumplir El sueño Realidad de todos Que es exportar Nuestro talento Así nos dejamos Con Jorge Polanco En escena De música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!